¿Qué tal? ¿Cómo están? Nos encontramos con Juan Cabandié, Ministro de Ambiente de la República Argentina. ¿Cómo estás, Juan? Estoy bien. En tus cuatro años, ¿te sentiste acompañado como Ministro de Ambiente? Considerando que es tan transversal. Considerando que, bueno, ahora que estás en esta agenda, sabes la importancia que tienes, vital. Para todo lo otro. Para todos los otros ministerios funcionen, requerimos un ambiente sano. Sí, sí, sí. ¿Vos te sentiste acompañado por el Ministerio de Economía, agro, cualquiera, tecnología, mismo energía, o quien sea? Porque necesitamos cambios radicales. Sí. No sé si cambios radicales. Necesitamos cambios profundos y cambios donde se aplique mucho la razón. Porque a veces, Ernesto Maxi, yo no puedo escindir la agenda geopolítica de esta pregunta o del análisis de la agenda ambiental. porque, sinceramente, creo que da para otra entrevista incluso largos debates, pero muchas veces nos encontramos con que hay países centrales que nos intentan imponer una agenda, primero, que ellos no cumplen, y segundo, que nosotros tenemos que considerar el contexto en el que estamos. Nosotros somos un país en desarrollo, como gran parte de los países del hemisferio sur, como todos los países de la región latinoamericana, que nosotros no somos los máximos responsables del daño climático. No obstante, eso no nos exime de las responsabilidades. Tenemos. Son menores a los países centrales. Entonces, cuando vos analizás los porcentajes de gases de efecto invernadero, la emisión de los mismos, los países, ¿a qué voy con esta reflexión? Que, bueno, que nosotros no podemos dejar de analizar eso cuando hablamos de la agenda ambiental. Vuelvo a decir, la ciencia determina que existen tres crisis, la climática, la ambiental y la pérdida de biodiversidad. Sí. ¿Creemos en eso? Sí. ¿Nos comprometemos con el Acuerdo de París? Sí. ¿Nos comprometemos con la transición energética? Sí. Ahora, al mismo tiempo, nosotros no tenemos que permitir que los países centrales pongan la agenda climática como excusa para impedir nuestro desarrollo. Lo que pasa es que ese desarrollo, si lo seguimos haciendo como tradicionalmente se hizo, vamos a terminar exactamente igual. No podemos hacerlo como en el siglo XX. Claro. Por eso... Por eso tenemos que coordinar con todos los ministerios. Por eso. La pregunta que hay es vos le caes y le decís gente, sí, tenemos un 50% de pobreza, 40. Sí. Un montón. Sí. Tenemos este problema de inflación, tenemos este problema, sí, todo eso es genial. Por eso. Pero necesitamos sí o sí un plan de transición energética. Claro. Necesitamos sí o sí reducir las bases de fruto y margen. Claro. Sí o sí la ley de humedales. Vamos con la ley de humedales, por ejemplo. Si vos vas y lo planteás, ¿cuál es el argumento que te pueden dar de agro o cualquier otra pregunta para que no impulsen la ley de protección de uno de los ecosistemas más importantes del mundo? Mira, Maxi, dos cosas o tres cosas respecto a eso. Uno, nosotros no podemos desarrollarnos como le hizo Europa a Estados Unidos o China. Tenemos entonces dos desafíos. Primero, saldar las deudas sociales que tenemos que se arrastran del siglo XX y que perduran el XXI. El segundo desafío que tenemos es asumir las responsabilidades y los compromisos del siglo XXI. Entonces, nosotros no planteamos un desarrollo como el siglo XX. Queremos un desarrollo como el XXI. Para tener un desarrollo como el XXI necesitamos un montón de inversión. Un montón, Maxi. Vos pensá, nuestro parque automotor necesita ser renovado. El parque automotor de transporte público trenes, micros, todos necesitan ser renovados. Todo para cambiar. ¿Quién tiene ese presupuesto? Nadie. O sea, Argentina no tiene. Es más, cuando queremos aumentar el ingreso de nuestras divisas, Europa te pone barreras para la ancillaria. Entonces, siempre es una cuestión de presupuesto si no podemos avanzar. Pero, ¿cómo transformás? ¿Cómo transformás? ¿Y transformás si necesitas infraestructura? ¿Necesitas para hacer parques solares? Es como la disyuntiva entre el litio sí o no. ¿Cómo se para hacer parques solares? ¿Esta es litio? Para reducir las emisiones de gas de efecto invernadero, está clarísimo eso. Necesitas seguir contaminando, lamentablemente. Eso seguro, eso seguro. Hay una transición, no podemos apretar un botón así y apagar todo. No existe eso. En eso creo que muchos estamos de acuerdo, aunque haya otros que no. Nosotros solemos decir que algo con su tema o algo con su tema. Ahora, al margen de eso, ley de humedales, que es tan importante para la sociedad civil que se dedica a cuidar la vida, la vida, no me refiero solo al ser humano, sino la vida en su conjunto que es la biosfera. ¿Cómo puede ser que todavía no tengamos una ley de humedales? Bueno, pero claro, ¿cómo? Es tu postura. A mí me parece también torpe no tenerla, pero al mismo tiempo lo entiendo porque entendés el mundo. Vos decís, ¿cómo puede ser que todavía existan guerras como las que existen en la actualidad? ¿Cómo puede ser que, bueno, no sé, las injusticias que se cometen en el mundo? Bueno, todavía hay gente que tiene una cabeza trastornada. En este caso, yo diría que aquel que no cree en la ley de humedales tiene una cabeza trastornada. En este caso, tiene cabeza del siglo XX y lamentablemente todavía hay muchas personas que tienen una cabeza del siglo XX y sobre todo los mayores. Perdón, no es una estigmatización ni adulto mayor ni nada por el estilo, pero hay muchas personas y hay muchos ejemplos también que demuestran lo contrario, pero muchas personas de otra edad, de otras generaciones del siglo XX que te ponen reparos por la ley de humedales. Que tienen el poder, que tienen la capacidad. Los votos, Maxi. Claro, los votos. Que tienen los votos, Maxi. Entonces, es como, viste, nada, uno está en esta función y sabe que es así, pero, obviamente que en este tiempo han existido muchos de condenar de humedales, hijo de puta, de humedales, hijo de puta, de humedales. Y yo, a veces, viste, podés responder al 1% y decís, che, pero yo estoy a favor de humedales, pero reclamar en el Congreso porque yo no soy legislador, ni senador, ni diputado. Hay un lobby también, o sea, ese diputado, senador, quizás de otra generación, igual hay un montón de las nuevas generaciones que tampoco se sumaron al paquete nuevo. Es verdad, sí, sí, no es excluyente. No es excluyente. Muy bien, muy bien, muy bien. que tienen detrás a, podemos decir en este caso el campo o quien sea, cualquier sector productivo que le dice, yo quiero no cuidar el humedal. Hay mucho, mira, Maxi, pero tampoco es el campo así como genérico, ¿no? Porque están los que piensan que si es bueno el humedal, entonces, incluso son parte de la actividad agropecuaria y están los que no, como en todo. Pero también está el sector inmobiliario, también está el sector arrocero, Maxi, Corrientes. También está el sector inmobiliario, dijimos, arrocero, agropecuario, ganadero, minero. Bueno, hay muchas industrias alrededor de que piensan que la ley de humedales es una amenaza. Cuando en realidad la ley de humedales lo que busca en su normativa es hacer un reglamento de los mismos y categorizarlo y ya. ¿Por qué? ¿Por qué es una amenaza para ellos? ¿Por qué piensan? Porque piensan que van en contra de la actividad productiva y lo se lo explicamos. Y hay legisladores que obviamente es injusto decir reclámenle a los legisladores porque la verdad que está ahí. Yo no soy el que la traba, digo, sino porque yo no soy legislador ni llenador. Es decir, yo creo la misma, la he impulsado. Hay legisladores que también tienen un proyecto de ley que la impulsan, que la pelean, etc. Ahora, la traba está en el Congreso de la Nación. Ahora, te iba a decir algo y me estoy olvidando. Bueno, ¿por qué la traba? Me preguntaste. Y porque piensan que atentan con sus actividades productivas. Y muy por lo contrario. Mirá, incluso le he hablado con varios. La ley, el Congreso, no puede definir. No voy a repetir esto. Está bueno para aquel interesado en lo público que incorpore estos conceptos. Y no es subjetivo, porque puede ir a la misma Constitución, a las mismas normas y se puede dar cuenta que es así. No hay discusión al respecto. El Congreso no puede definir qué se hace con el humedal. ¿Por qué? Porque los recursos naturales son competencias de las provincias. 141 de la Constitución. 142, perdón. Entonces, es como hoy mismo, mirá, a la mañana, una señora me decía tu gestión fue la peor por Instagram. Tu gestión fue la peor de todas. Yo me miré y dije, qué raro. Le escribí. Le digo, hola, soy doctora en biología y no sé qué, y tu gestión. Pero, ¿me puede decir, doctora, cuáles son los aspectos negativos que usted piensa? No, porque impediste las salmoneras en Tierra del Fuego y porque la verdad que hay que ser desarrollista para desarrollarnos y porque la experiencia de tal país, tal país, se puede nacer con jaulas, etcétera. Y le digo, doctora, es una competencia provincial, yo no puedo prohibir las salmoneras en Tierra del Fuego. Más allá de que esté de acuerdo, ¿estoy de acuerdo? Con no salmoneras en Tierra del Fuego. La confusión de gente es doctora, tiene posgrado, aquello, el otro, y no sabe cuáles son las competencias de las provincias de la Nación. Es como cuando me decían, no, a uno se le pasó un asado y me piden a mí que vaya a pagarlo. Los fuegos, lo mismo, los recursos naturales, son de las provincias. La Nación acompaña a pedido de la provincia, así estableció la ley. Y así está en la Constitución. Hay dos temas muy importantes. Uno, cada vez que se prende la tele y en general, lamentablemente, los programas de televisión, de noticieros y demás no están tan informados en temas ambientales como nos gustaría. en general, cuando se habla del tema es por algo súper consultural como los incendios y el responsable de los incendios es Camandé. Bueno, porque es fácil apuntar a alguien específico. Yo te voy a decir... ¿Cuál es tu competencia con los incendios? O sea, vos sentado, ves que está prendiendo fuego el país, sos Ministro de Ambiente. Supongo que te agarra desde adentro algo como una locura, estamos perdiendo muchas cosas. Sí, sí. ¿Qué podés hacer al respecto? Mira, eso es una de las cosas que vos me preguntaste al principio. ¿Qué hicieron? ¿Cuál es tu saldo? Bueno, uno de los saldos es que nosotros de un sistema que estaba desarmado pero es muy recurrente esto, muy de la política, no arrancamos un desastre y la hogar lo revertimos, pero yo te doy datos objetivos que son comprobables y podés hablar con cualquier brigadista del país o con cualquier provincia del país, con sus autoridades provinciales y te lo va a decir. Nosotros duplicamos la cantidad de brigadistas, compramos recursos y herramientas como nunca se había hecho, duplicamos la cantidad de bases, había una, no tenemos tres y estamos en proceso de tener una cuarta y hasta estamos en proceso de compra de medios aéreos que nunca el Estado Nacional tuvo, siempre alquilamos y nosotros seguimos alquilando pero iniciamos un proceso para que el Estado argentino también compre. Incluso eso nos va a permitir tener más a mano, bajar los precios, bueno, es importante. Ahora, eso no existía, Maxi, no había herramientas, no había recursos, no había la cantidad suficiente de brigadistas, los brigadistas, ¿sabes cómo estaban contratados con el Estado? Con monotributo, Maxi, la tarea que cumple un brigadista y tenían una relación con el Estado de monotributo, le hicimos un sectorial, los incorporamos al Estado, jugándose la vida todos los días, ¿no? Por favor, monotributo tenían, los incorporamos a la planta de Parque Nacional, son plantas permanentes, ahora estamos en un concurso de plantas permanentes, le dimos jubilación, estamos impulsando en el Congreso la jubilación anticipada y está re a punto de salir, bueno, son cosas que, no, perdón, ya salió, ¿qué estoy diciendo? Ya salió esa jubilación anticipada, me quedé con un tema que ya habíamos cumplido. Bueno, y la verdad, vuelvo a decir, el 124 de la Constitución dice que los recursos naturales, eso fue la reforma del 94, son de las provincias, entonces, ¿quién regula, cómo se regula el accionar del combate a los cientos forestales? Bueno, lo regula la ley de fuego, la ley de fuego dice claramente que la primera acción es de la provincia, si la provincia se ve sobrepasada llaman las provincias cercanas y la tercera opción es la nación que asiste a la provincia, la verdad en los hechos la segunda opción que dice la ley nunca se cumple porque es la provincia y nación. Nosotros tenemos un sistema de combate a los cientos forestales muy profesionales, con mucha tecnología, con información satelital, con satélites, con personas que están observando y midiendo mapas todo el tiempo, haciendo misiones con relación con Servicio Meteorológico Nacional, con las provincias, con faros de conservación, otra cosa que nosotros hicimos, estamos en proceso, 50 faros de conservación, son torres gigantes con cámaras que detectan focos, signos, a distancia, eso tiene una comunicación directa con la provincia, con prefectura, con gendarmería, con los bomberos provinciales, con la nación, lo ves en tiempo real, le hemos puesto tecnología, tenemos drones de muchísima autonomía monitoreando permanentemente áreas críticas, hemos comprado camiones por doquier, infraestructura, todo eso no existía, Maxi, hemos conseguido una nueva fuente, no existía, la fuente de financiamiento hoy es fija para siempre, que es el 3 por mil de las pólizas de seguro. El problema es que los incendios siguen sucediendo y es tan difícil. No, perdóname que te aclare una cosa, sí sucede, pero hay una diferencia abismal, Maxi, con el año pasado y este, el 20, el 21 y el 22 y este, por un lado esos tres años y este es una diferencia abismal, ¿por qué? Porque se fue la niña, porque no tenemos más la sequía que teníamos antes. Este es un año de transición donde los regímenes de lluvia se van acomodando y los pronósticos, las proyecciones meteorológicas indican que el 24 se regulariza, es decir, el 20, el 21, el 22 tuvimos una sequía abismal, la niña, tremenda, por eso tuvimos la cantidad de incendios que tuvimos, incluso, te voy a decir, si vos no me dices cantidad de hectáreas afectadas, el peor año fue el 18, fue peor que el 21, que el 22, que el 22 o el 22 tuvimos corrientes que fue escandaloso la cantidad de focos que hubieron en esa provincia, entonces, nosotros siempre estuvimos con la provincia, es más, muchas veces, y no voy a decir quién, no voy a decir cuáles, muchas veces, nosotros, hemos llamado a las provincias, para decir, che, tenés fuego, y seguís teniendo fuego, y no nos estás convocando, y sabemos que no están abordándolo, le corresponde a la provincia esa función que se aborda la ley, pero Nación llama a las provincias cuando detecta focos continuos, y no abordados, no trabajados, entonces, nosotros estamos, y no importa, viste eso de color político, eso es una falacia, una torpella, no existe más eso de, no, que si no, sos de mi color político y no te mando, se le manda a todos, a todos, a todos, no importa el color, lo que importa es el ecosistema, el bioma, parar ese foco, y ponemos toda la energía, y más que decir, toda, vemos el último verano, nosotros pensamos que este último verano podía ser tremendo, porque era el último de la niña, y si bien la niña se empieza a ir en marzo-abril, dijimos, bueno, este año va a ser tremendo, entonces alquilamos un avión Chinook, un helicóptero Chinook a Canadá, al gobierno, al gobierno de Canadá, gobierno a gobierno, y que la verdad que nos permitió apagar el fuego en Patagonia, por ejemplo, de una manera rapidísima, estaban todos contentos, todos muy contentos con el Chinook, y que arroja disparos de 10 mil litros de agua, una maravilla, y lo vamos a alquilar para el próximo verano, ya estamos gestionándolo para alquilarlo para el próximo verano, y además de la compra propia de helicópteros, ve que vamos, estamos en proceso de compra, bueno, todo eso no existía, Maxi, no existía, y sería lamentable que eso se desarticule, yo hablo con gente de Cambiemos, bueno, yendo a ese ítem, hablo mucho con gente de Cambiemos, y también te voy a contar cosas, está, Cambiemos como opción para los próximos cuatro años, y también está la libertad de avance, y nosotros, también están, ustedes, son tres, bueno, hay otros, pero hay tres que sacaron la mayoría de los, sí, así, directo, sí, ¿qué opinás de mi ley relacionándolo, obviamente, con los temas ambientales? Bueno, ha circulado un video que se ha viralizado mucho, donde él arranca organigrama, calcomanías de organigrama, que son, arranca ministerios, dice, esto se cierra, esto no sirve, esto se cierra, y los baja, los baja, los baja, los baja, entre esos, también baja ambiente, dice, no, esto no sirve, se baja, la verdad que sería un problema enorme, porque sería bajarle el rango a un área ambiental, vos sabés que no hay país que no tenga ministerio de ambiente, no hay país que tenga secretaría, todos tienen ministerio, es decir, el rango de todos los países es ministerio, seríamos el único país del mundo que no tendría un ministerio de ambiente, además, déjame decirte que el hecho de tener rango ministerial nos permite a nuestro país entrar en conversación con organismos internacionales para conseguir financiamiento para esa millonada de dólares que se necesita para la transición energética que hablábamos antes, sin esa ayuda internacional sería imposible, no obstante, vuelvo a introducirme en la agenda geopolítica, los países centrales se comprometieron en el 2009 en financiar a los países en desarrollo como el nuestro y no cumplieron, separamos el tema, volvamos a los candidatos, entonces sería gravísimo, gravísimo. O sea, por un lado sería gravísimo bajar la categoría de ministerio o cualquier otra cosa, no sabemos a dónde va a estar porque todavía yo no escuché, no cree en el cambio climático un posible presidente de la nación. Sí, sí, sí. Eso, bueno, eso lo había olvidado. ¿Cómo puede repercutir? Vos conociendo tu trato diario con un presidente, con esto, con lo otro. Maxi, él lo ha dicho, o sea, mi ley es parte del negacionismo del cambio climático y yo te digo, por haber ido, vos has ido también, muchos de tus compañeros, muchas integrantes del movimiento ambientalista juvenil de nuestro país han estado en estos encuentros, en estos convites, en estos acuerdos internacionales, en estas conferencias, en estas conferencias de las partes. Los presidentes de los países centrales tienen la agenda ambiental y de cambio climático en la centralidad. Yo lo he vivido con Alberto Fernández. Es decir, cuando Alberto Fernández hablaba con Biden, cuando hablaba con Macron, cuando hablaba con Merkel en su momento, cuando hablaba con Pedro Sánchez, cuando habla de los principales temas, y si no es el primero o es el segundo, es cambio climático. Entonces, Milley se va a encontrar como más desubicado que Turco en la neblina. Porque el mundo va para un lado con su falencia, yo soy muy crítico de que muchas veces es solo de palabra y no hay acciones por parte de los países centrales, pero sin dudas que es una agenda a tener por lo científico, por los movimientos populares, etc. y este hombre va a estar en una agenda, va a estar muy desubicado. Bueno, eso es preocupar. O sea, que las inversiones, para que se entienda también, no es solamente para temas ambientales, solo el cambio climático es tan transversal que para otros tipos de inversiones lo ponen como condicionante y los temas ambientales, hasta para exportar, por ejemplo, Milley quiere exportar mucho más. Hay condicionamientos ambientales para la propia exportación de la trazabilidad, de cómo estás produciendo, de esto, de lo otro. Bueno, Maxi, fíjate que dentro de las barreras paralancelarias, que nuestro país es muy crítico frente a Europa, porque es una medida proteccionista para Europa, que perjudica a los países en desarrollo, una de esas medidas tiene que ver con productos libres de deforestación. o sea, si vos tenés ganado e intentás colocarlo a Europa, Jota Hilton, por ejemplo, y vos en los últimos dos años o tres detectan los satélites de la Comunidad Europea, de la Unión Europea, detectan que ese animal estuvo en una zona deforestada, te lo cierra o te pone una barrera para la ancillaria, incluso con productos industriales también. Si te van a contar una huella de carbono que al margen, calculo que eso va a ser muy arbitrario por parte de Europa, pero va a estar y vos no tenés herramientas porque los que manejan son los países centrales o te vas a quedar pedaleando, protestando para que lo saquen pero ellos no lo van a hacer y qué significa eso, que te van a contar la huella de carbono cuando vos producís un vaso que lo querés colocar en Europa y te van a decir bueno, cuándo está la huella de este vaso y entonces le van a agregar un fee a los impuestos para colocar ese vaso en Europa. Entonces, si vos no tenés una agenda de reducir huella de carbono, de agenda ambiental o los productos orgánicos, si vos no favorecés los productos orgánicos que cada vez están siendo más requeridos en Europa, los que producen la miel orgánica por ejemplo nuestra que nosotros somos un exportador muy grande de miel en el mundo y cada vez estamos creciendo más en la oferta orgánica, si nosotros no favorecemos eso, si nosotros no cuidamos el monte y no significa que no haya defuestación, ahí tenemos un montón de defuestación actual y nos duele y me duele como ministro de ambiente pero vuelvo a repetir por el 124, yo no tengo competencia para impedir eso, depende de las provincias y hay provincias con mayor grado de conciencia y hay provincias con menos. ¿Las provincias tienen recursos para disminuir? ¿Tienen recursos suficientes con todos los problemas que tienen? ¿Vos considerás que podrían hacer mucho más? ¡Uh! ¡Qué debate, Maxi! Estás metiendo un debate central, estructural de la Argentina. Mirá, yo te voy a decir lo siguiente, nosotros tenemos un... Sin importar el color político de la provincia. no, mirá, te voy a decir esto, nosotros tenemos un nivel de desigualdad oprobioso, es un... Es escandaloso el nivel de desigualdad que tenemos. Lamentablemente la Argentina se configuró hace 200 años y no hemos podido modificarlo, hubo momentos que sí pero la ecuación es negativa, la cuenta pero en general es negativa, donde lamentablemente vos tenés demasiados recursos concentrados en un área que es el área donde estamos ahora. Mirá, por eso te voy a decir acá estamos metiéndonos en una discusión más estructural de la Argentina. Vos tenés una... Hagamos la corta si pasa esta respuesta. Pero mirá, vos tenés la ciudad de Buenos Aires tiene un presupuesto de una ciudad europea. Cruzás a donde, a donde quieras, a San Martín a La Matanza y tienen un presupuesto similar a una ciudad de África. ¿Por qué? Si están solamente a 10 kilómetros de distancia. Ahora, lo mismo pasa con las provincias del norte. Tenés unas desigualdades estructurales con las provincias del norte donde está la mata, la mata boscosa, las cuencas forestales. Ahora, yo creo, Maxi, yo creo que en algún momento, esto lo organizamos con muchos economistas, va a haber un mercado va a haber un mercado de elementos financieros, de activos financieros que esté pensado sobre el servicio ecosistémico. Es medio complejo esto. No, no, lo conocemos. Lo conoces, pero ese mercado es una economía ambiental. Sí, correcto. Eso le va a dar, yo creo que no falta mucho, eso le va a dar a una provincia y Chaco está trabajando mucho en eso, le va a dar a esa provincia más ingresos por preservar, por conservar, que por destruir. Claro. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿qué hacemos mientras tanto? Nuestra tarea y crear áreas protegidas, porque es la manera que vos tenés de preservarlo. Antes, antes de que pasemos a algo relacionado con eso. Sí. Bueno, se armó un revuelo enorme con que me le dijo que va a cerrar el CONICET, lo va a privatizar, que los científicos hizo, de hecho, yo esto lo escuché, no es partidario lo que estamos haciendo, pero escuché que dijo y preguntó abiertamente qué es lo que le aportaron los científicos del CONICET a Argentina. Esa fue como la pregunta medio picante. Sí. Ambiente tiene un contenido estructural y fundacional en la ciencia, está estrictamente relacionado. ¿Cómo puede llegar a repercutir esto en el manejo ambiental de la República Argentina? Se me ocurren varias cuestiones, pero bien vinculado a la agenda ambiental, si vos no lo conoces, quizás no lo cuidás y para cuidar una área protegida vos tenés que conocerla y conocerla en todos los servicios ecosistémicos que brinda una área protegida. Por eso nosotros hemos introducido al organismo de Parques Nacionales como un organismo de ciencia y somos parte del conjunto de organismos científicos de Argentina y estamos en proceso de construcción de cinco áreas científicas, cinco edificios científicos adentro de investigación adentro de los parques nacionales. Y la verdad que la ciencia y las áreas protegidas van de la mano, la agenda ambiental en el mismo sentido. Entonces, la ciencia es lo que nos arroja incluso el estudio sobre las emisiones de gases de efecto invernadero argentino, el estudio sobre la diversidad, sobre la necesidad de preservar biomas, ecosistemas, las nuevas especies. La ciencia descubrió hace poco una nueva fauna hitícula en la provincia de Misiones. Es la ciencia la que nos permite cuidar los jaguartés, la ciencia que nos permite preservar la biodiversidad, la ciencia la que investiga los vectores que pueden causar por ejemplo las pandemias. Bueno, entonces es una burrada, perdón por el burro, que es una especie noble lo que acaba de decir Milé. Es inconcebible, pero bueno, por eso es un buen momento para reflexionar. Y yo, te digo la verdad, entiendo todo aquel que está descontento, porque la democracia tiene muchas deudas y todos tenemos, todos, tenemos responsabilidad los partidos políticos en no haber cumplido con las expectativas que tiene la ciudadanía, pero irse hacia este lugar donde el único camino es chocarnos contra la pared es un llamado también a la reflexión, sobre todo ustedes que tienen, llegan a gente que quizás alguien que está en lo público y en lo político no llega porque está muy despertigiado lo público y lo político. Y justamente y a veces con justicia, pero muchas veces con injusticia. Pero ustedes que llegan a aquellos que nosotros no llegamos, está bueno que hagan reflexionar a una generación para decir, che, la salida no es desconociendo el cambio climático o cerrando el conillet o sacando el investigamiento o achicando el Estado porque, ¿sabes qué, Maxi? Para que lo piensen todos aquellos que tienen expectativas para que mejoren su calidad de vida. Y muchas veces se miran los estados a los países centrales, ¿no? Países poderosos. ¿Los países poderosos tienen un Estado chico o un Estado grande? Según mi ley mucho más en la chica que el nuestro. Un Estado grande. Estados Unidos tiene un Estado grande. Ahora, lo que nosotros tenemos que lograr es que el Estado sea efectivo, no solamente grande. Que sea el tamaño justo pero efectivo. Ahora, achicándolo, reduciendo ministerios, no es el camino. Porque yo te podría decir, bueno, entre el caso, si mi ley quiere achicar el Estado, que achique el gasto público a las actividades que están subvencionadas. Y la actividad europea está subvencionada, Maxi. Y la verdad no necesita, muchas veces no necesita estar subvencionada. Entonces, achiquemos eso. Es igual, eso es una discusión ya más profunda. Él no defiende a las mayorías. Pero por más que lo haya votado mayorías, y esto quiero ser claro, porque yo hice mucho juego de palabras por Twitter con esto, sin dudas lo votó la mayoría. Pero él va a defender a un grupo selecto, un grupo concentrado en la economía. Y eso es perjudicial, sin dudas. Te vuelvo a repetir, los partidos tradicionales, los partidos tenemos que hacer mucha mea culpa, pero la salida no es por ahí. Eso es interesante lo de la mea culpa. Si vos tuvieras que decir en estos casi cuatro años errores que cometiste, si vos le hablaras a el Juan Cabandié del día uno asumiendo como ministro de ambiente, ¿qué le dirías? ¿Qué le susurrarías? ¿Le tenés que pasar una hoja y decirle che, ojo con esto, la cagaste acá? A ver, sinceramente a mí creo que en mi gestión le faltó más la agenda de biodiversidad, la agenda verde. Ahí, ahí, si tengo, si suerte nuestro proyecto político tiene una nueva oportunidad, creo que habría que hacer más hincapié en la agenda verde. Entonces hicimos, me detenimos muchísimo el fuego que no dependía de nosotros incluso que estaba en seguridad y eso es un riesgo que vuelva a estar en seguridad porque la otra candidata, Patricia Bullrich, piensa que tiene que estar en seguridad. Es un error de la rafal porque seguridad no aborda el fuego de forma integral. Seguridad lo apaga y ya, lo apaga, listo, ahí. entonces la agenda ambiental es una agenda integral y está en el antes y en el después y revisando todo el proceso. Son diferencias. Pero entonces con residuos nosotros le pusimos mucho, con cambio climático estuvimos a la altura de las discusiones internacionales, aumentamos nuestra ambición, etc. Reclamamos más recursos a los países centrales que se comprometieron a hacerlo y no lo hicieron y me parece que nos falta más en la agenda verde. Eso sería mi culpa de la gestión. No es que no hicimos, nos falta más. Sí, o sea, si tuvieras que hablar con un ministro que viene, no importa el color político, le tenés que pasar la aposta, vete que siempre, un pendrive, algo. Más allá de todo esto, ¿qué comentario le dirías? Yo le diría eso y le diría, che, mirá que tenés un montón de parques, tenés varios parques nacionales a punto de salir, tan avanzados y le diría, si tenés posibilidad, peleá desde dentro de tu gobierno para que te pasen energía y agua. Y lo mismo le diría, si suponete se diga nosotros y se define que sea X el próximo ministro o ministra, peleá por eso, es el camino, porque nadie como el que está parado en la agenda ambiental va a procurar cuidar el agua como recurso estratégico y escaso y segundo, aumentar la cantidad de renovables, nadie va a pelear como eso, entendiendo que todavía necesitamos utilizar gas porque, ¿sabes qué? China y Alemania entre otros queman carbón y necesitan el gas que tenemos nosotros. como nosotros necesitamos el gas que tiene Bolivia y que está disminuyendo máximo. Ahí se me ocurren dos preguntas te las hago hablados al mismo tiempo. Dale. Nuevo ministro, vos tuvieras que recomendarlo porque vos, supongamos que no sos ministro, pero tenés toda esta experiencia. Listo. siempre hay un prejuicio enorme y sucedió con Bergman, sucedió con vos, de que si el ministro que viene de ambiente no está capacitado previamente en ambiente, Bergman bioquímico, hay prejuicio enorme. Como que no, 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 tenemos que elegir a una persona súper preparada en temas ambientales, ya sea en energía, en cambio climático. ¿Vos le recomendarías a otro gobierno que pongan una persona más del palo de la ciencia? Mirá, yo creo que... Más con cintura política, ambos, que sería como... Yo creo que el principal requisito que tiene que tener alguien que está en una función del Estado Nacional es la capacidad de gestionarlo. Puede ser uno específico de un área vinculada al ambiente, pero, digamos, ambiente no solamente está vinculada a las ciencias biológicas, por ejemplo, a las ciencias naturales, sino que también las ciencias sociales tienen relación a ambiente, porque ambiente justamente lo que ha procurado es poder relacionar una agenda de las ciencias naturales pero también de las ciencias sociales. Por eso, la ecología es la síntesis de las dos áreas, las áreas sociales y las áreas ambientales y las áreas ambientales, las áreas, perdón, de las ciencias naturales. Ahora, puede ser, sin dudas, que hay personas que pueden venir de Conillet o de cualquier agencia de la investigación científica que sabe mover expedientes, pero no es requisito porque puede ser muy formado, puede tener maestrías y doctorados, pero si no me mueves un expediente no me servís. y un área donde no tiene el acompañamiento per se de las otras sino que más bien ambiente muchas veces genera roces con sus pares, yo sin dudas que me orientaría a aquel que me garantice que va a mover el expediente. Me acuerdo un gobernador me dijo hace poco sí, ha tenido una falencia con su área ambiental, lo ha cambiado y todavía no lo ha podido cambiar incluso y me dijo yo necesito a alguien que me plante los árboles de las rutas y que me mueva los expedientes y yo creo que eso hace mucho también en la gestión pero vuelvo a repetir esa persona puede tener conocimientos específicos pero sobre todo el requisito número uno tiene que conocer el Estado y tener capacidad y cintura para sortear las dificultades y los roces con sus pares sobre todo en nuestra agenda ambiental y también que me mueva expedientes si mirá ¿cómo volás una gestión de alguien? es sencillo ¿cuántas visitaciones moviste? ¿cuántos expedientes moviste? yo no me doy cuenta si es bueno funcionar o no a mí me pasa también a mí me hubiese tenido la que me movió expedientes es que tiene licitaciones para sacar porque está haciendo cosas el que no mueve expedientes no tiene licitaciones para licitar no sé para una obra para la compra de equipamiento para la compra de... la cualidad número uno o dentro de las top tres tiene que tener la capacidad de acción de mover de que las cosas suceden de mover expedientes en lo que es el Estado si energía pasa ambiente eso significa que vaca muerta todos los temas te tiene que tocar la portavoz todos los temas relacionados de energía pasa por ambiente bajo la lupa de ambiente con X cantidad de condiciones ambientales y ahí podemos hablar de energía chicos ¿alguna pregunta? ¿se te ocurre algo? estoy abierta la pregunta Sandra la ley de jubilación de los privatistas mira pensé que la habíamos ya salido sancionado pero falta falta diputados cierto se aprobó en el Senado ahí lo festejamos falta diputados bueno bueno medio que cubrimos cubrimos todos los temas que teníamos así que bueno este lo despedimos a a Juan ministro de ambiente se van a cumplir cuatro años en este en un país donde estamos acostumbrados a que roten ¿no? los mililitros que se cae este se cae el otro y yo bueno cumplió cumplió cuatro años al frente la ley de educación ambiental me olvidé si no dijimos nada porque salió este pero podríamos bueno si me abrís esa borda sabés que soy fanático total de mala educación este y la ley de neumáticos fuera de uso y impulsamos la ley de está sancionada la ley de educación ambiental pero en qué situación está está en proceso porque es viste es ministerio de ministerio ambiente y ministerio de educación y ahora los contenidos lo define ministerio de educación o sea el ministerio de educación tiene que terminar de definir los contenidos para ser llevados al consejo federal de educación para que ingrese a las currículas así que hay que empujar ahí ¿querés decir algo? ¿querés darle un si tuvieras que como ministro de ambiente decirle algo a a la gente ¿querés decir algo? no no yo creo que no de corazón o sea entendiendo que estamos en una crisis bastante complicada yo creo que ¿sabés qué? yo no tengo nada para decir yo creo que hay que escuchar hay que escuchar está tan movido lo público lo político que sin duda es que la gente necesita ser escuchada no 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 yo no tengo nada para decirle no no tengo que bajar línea me parece que hay que escuchar y que hay que pensar en cuáles son las demandas de la sociedad para ver cómo se compatibilizan con las realizaciones posibles porque no todo lo que es demandado de la sociedad se puede llevar a cabo hay cosas que sí hay cosas que no porque a veces puede haber equivocaciones también en las demandas pero eso yo creo que hay que escuchar eso eso bueno hasta acá llegamos con este episodio capítulo especial de de Jobot Ambiente les mandamos un abrazo y a seguir a seguir sumando entre todos y todas las